Que si no es contigo no va a ser con nadie, moriré todo solo enamorado de ti Quítate la ropa y ofrecemos un baile pa' que te des cuenta de que sigo aquí Que si no es contigo no va a ser con nadie, moriré todo solo enamorado de ti Quítate la ropa y ofrecemos un baile pa' que te des cuenta de que sigo aquí Yo quiero quererte como nadie hizo, curar tus heridas porque nadie quiso Siempre tan bonita con su pelo liso, un tira y abroba desde el último piso Me mata su risa, es que no me lo creo, volando sin prisa Al final no lo veo, me ciega la brisa, me pierdo en su pelo, me dice que siga Pero es que no puedo, pero es que no puedo, pero es que no puedo Pero es que, pero es que, pero es que, pero es que no puedo Estoy ciego de amor, espero que el juego sea solo de dos Personas fundiéndose en fuego y adiós, le pido con fuerza Llévame por favor, por favor, te lo pido, Dios mío Lléname el vacío que olvido y persigo, corriendo despacio Perdido mi ombligo buscando tu labio bebido y mezquino Y no quiero pensar en poder perderte Solo busco maneras de agradecerte, aparecer en mi vida Si de repente en la noche llorando me han hecho fuerte Que si no es contigo no va a ser con nadie Moriré todo solo enamorado de ti Quítate la ropa y ofrecemos un baile Pa' que te des cuenta de que sigo aquí Que si no es contigo no va a ser con nadie Moriré todo solo enamorado de ti Quítate la ropa y ofrecemos un baile Pa' que te des cuenta de que sigo aquí Y ahora recuerdo todas esas veces Que te reía con mis estupideces Te quitaba penas como mereces Y de repente un día desapareces Y a veces me pregunto por qué Te fuiste para nunca volver Dejaste esta herida crecer Y nunca te dejaré de querer Ver como abrazas a otros Saber que sin ti no soy nada Creer en los cuentos de hadas ¿Por qué me siento tan solo? Pienso y te olvido, te pierdo dormido Sueño y persigo un recuerdo vivido Tiempo pa' este vacío que siento Tan muerto por dentro Siento tanto que tú no me amarás Vuelo alto pero sin alas Cielo dime por qué disparas Aun sabiendo que estoy sin balas Sin alas y me impides correr Exhalas y me haces caer Eres lo que nunca seré Siempre aquí te esperaré Que si no es contigo no va a ser con nadie Moriré todo solo enamorado de ti Quítate la ropa y ofrecemos un baile Pa' que te des cuenta de que sigo aquí Que si no es contigo no va a ser con nadie Moriré todo solo enamorado de ti Quítate la ropa y ofrecemos un baile Pa' que te des cuenta de que sigo aquí Es yo, de que sigo aquí RG, sí